La Gobernación del Cauca junto al Embajador del Reino de Bélgica, Beres Hultz, con el ánimo de aunar esfuerzos de cofinanciación internacional que resulten en proyectos encaminados al mejoramiento de la calidad de vida y la construcción de paz en los territorios, desde el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Departamental 42 Motivos para Avanzar, fueron varias las entidades, asociaciones y organizaciones que participaron en la Rueda de Cooperantes para escuchar y presentar sus proyectos. Bueno, el balance es un balance positivo en el transcurso del Gobierno Departamental, en cabeza de nuestro Gobernador Elías Larraondo, se han venido adelantando iniciativas, ideas y proyectos que hoy los consolidamos a través de un banco de iniciativas de proyectos que lo presentamos en este evento de Rueda de Proyectos con la presencia del Embajador de Bélgica, Belchhoff y en presencia también de la APC, a quienes les presentamos este importante banco con 79 iniciativas de proyectos que esperamos sean tenidas en cuenta para la cofinanciación a través de los fondos de cooperación internacional. Bueno, el banco de proyectos está en seis líneas estratégicas, una de ellas es infraestructura social, también tenemos proyectos ambientales y particularmente con el reto de parte de hoy de la APC trataremos de disminuir y vincular los 39 proyectos a unos proyectos regionales por líneas y quizás a partir de ese momento tendríamos ya puntualmente de comentarle los nombres y los proyectos y los municipios beneficiarios. El Embajador de Bélgica con su presencia enaltece este evento y da la confianza al Departamento del Cauca y a la cooperación internacional. Con él se adelanta unos diálogos importantes, él ha participado del proceso de verificación de los acuerdos de paz y dejamos un mensaje muy importante en temas de derechos humanos, de desminado humanitario y el acuerdo de paz en Colombia en el Departamento del Cauca. Bueno, inicialmente, como se les mencionaba, venimos adelantando un trabajo formativo con las comunidades, con las organizaciones, al igual que con los municipios y las administraciones municipales y hoy el resultado son 79 proyectos con matriz de marco lógico, hay otras iniciativas que se vienen adelantando, pero realmente es el trabajo articulado, unificado y que ha permitido a través de la asesoría de la Gobernación del Cauca. Para la ejecución, ¿cómo se va a llevar a cabo? ¿Qué tiempo se estima? Bueno, el Banco de Proyectos es una iniciativa donde nos ha permitido formalizar las ideas. No estamos hablando de una ejecución, estamos hablando de presentar a unas convocatorias de cooperación internacional y también lo trataremos de trabajar con una cooperación descentralizada. Hay universidades que han estado interesadas en los proyectos, hay universidades y también hay hoy en día ministerios que ya tienen desembolsos de sus recursos para ejecutorias en este año 2023 y a quienes estaremos presentando estos proyectos. No solamente son para la cooperación internacional, quedan en disposición de las administraciones, de las organizaciones sociales para presentarse ante diferentes entidades. Pues a nosotros nos parece muy importante que la gobernación, que la cooperación internacional apoyen a los pequeños microempresarios y más con el tema de mujeres y rurales, porque nosotros somos una empresa, una cooperativa que queremos sacar adelante a las mujeres en nuestro municipio de Piendamó, Cauca. El tema de los cooperantes, ¿cómo se organizan, cómo avanzan y qué proyectos presentan? Nosotros ahorita estamos con una iniciativa de cultivos hidropónicos, queremos sacarlo adelante representando al municipio de Piendamó, Cauca. Hablemos un poco de Consolpaz, ¿qué es? Consolpaz es una cooperativa de mujeres campesinas, se creó en el municipio de Piendamó, con el fin de generar empresa y apoyar el empleo piendamoneño. ¿Estos proyectos de cooperantes sí son viables para ustedes, las organizaciones sociales, si dan resultado? Claro, excelente. Claro, porque nos apoyan a nosotros y nosotros queremos un apoyo financiero, que nos ayuden y nos ayuden a darnos a conocer a todas las entidades gubernamentales, también entidades exteriores, para que podamos sacar nuestros productos o nuestra empresa adelante. ¿Cómo observan ustedes el panorama del Departamento del Cauca en este punto? ¿Cómo los observamos? Pues que ellos con sus iniciativas gubernamentales nos han apoyado, siempre nos han apoyado y ahorita esta vez nos tuvieron en cuenta nosotros.